El texto del texto. Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día, mi querido Juan. Fíjate, en 1968, año tan memorable en México por distintos motivos, ya sabemos cuáles son los más importantes, se publica en la Unión Americana un libro que se llama Picmalión en el Salón de Clases. Es de la autoría de Robert Rosenthal, entonces profesor de Harvard, y de la maestra californiana Leonor Jacobson. ¿De qué habla este libro? Del efecto Picmalión. ¿Qué es el efecto Picmalión? Bueno, el efecto Picmalión dice que las expectativas, tanto las anastróficas como las catastróficas, que tiene un educador sobre el desempeño de sus alumnos, tienden a cumplirse. Traducido, como decían los buenos rancheros al cristiano, significa que si tú crees que tus alumnos son buenos para nada, y que no van a lograr nada de valía, normalmente se va a cumplir tu expectativa. Pero de la misma manera, si tú crees y obras en consecuencia que tus alumnos tienen un potencial maravilloso y pueden dar lo mejor de sí, sorprendiéndose a sí mismos y a ti, también esa expectativa, en este caso anastrófica, tiende a cumplirse. Tanto las expectativas positivas como las negativas, usando ese lenguaje, si usted quiere, pedante, anastrófico y catastrófico, tienden a cumplirse. Por supuesto, el efecto Picmalión no solamente se da en un salón de clase, en un ambiente escolar, se da en los ámbitos laborales y en todos los ámbitos de la vida. Pero hablamos de Picmalión, aquí en alguna ocasión, yo hablé del complejo Picmalión, ahora estoy hablando del efecto Picmalión, aunque entonces también brevemente hice alusión al mismo. Acordémonos de la historia de Picmalión, forma parte de la mitología clásica. Un rey de Chipre, militar eminente, cayó en el tedio. Descuidó tanto su gobierno, que estuvo a punto de perder el poder. Sus asesores más sabios sabían que tenían que mantenerlo ocupado para que recuperara el amor por la vida. Alguno le sugiere que cultive las bellas artes, él militar, hombre rústico, persona acostumbrada al ejercicio del poder, incluso se ofende. Dice, ya me imagino a un hombre tan viril como yo, tocando una lira. O ya me imagino a un hombre tan viril como yo, moviendo un pincelito. El asesor más sabio le dice, pero ¿por qué no golpear la dura piedra con un marro? Con un cincel, dar forma a la roca más resistente. Eso es muy difícil. Entendería que usted no quisiera hacerlo. Lo toma como un desafío. Aprende los rudimentos de la escultura. Claro que eso le toma meses y hasta años. Y empieza a hacer distintos objetos, distintas estatuas. Un día enamorado de Afrodita, porque tenía un harem de surtido rico, perdónenme la expresión. Decía, ninguna de estas compañeras que tengo se acerca a mi ideal. Voy a hacer una estatua de Afrodita. Y hace la estatua de Afrodita. Claro que hay numerosos intentos fallidos, pero después de meses logra la estatua de Afrodita. Y queda tan bella esa estatua, que se enamora de su propia obra. Para no ofender a Afrodita, porque Afrodita es una diosa, aunque se inspiró en ella, le llama la estatua Galatea, por el material blanco con que fue hecha, mármol. Aunque hay otra expresión, hay alguna versión que dice que era de marfil. Se la pasaba contemplando la estatua. Otra vez se pone en peligro, porque descuida su oficio de gobernante. Sin embargo, la historia tiene un final feliz, por lo menos en la versión de Ovidio. Afrodita, halagada, porque en ella se inspiró, le da vida a la estatua. Y la estatua cobra forma humana, y todos los atributos humanos. Y Galatea, que así se llama la estatua, y Pygmalion pueden realizar su amor. ¿Qué es el complejo Pygmalion? El complejo Pygmalion consiste en que una persona se enamora de otra, cuando esta otra, de alguna manera, es su obra. Por ejemplo, un profesor de una alumna, un entrenador con la persona que entrena, un director espiritual, con la persona a la que espiritualmente dirige, un psicoterapeuta, la persona que le brinda terapia, etcétera. Esta otra persona, de alguna manera, es obra suya, por el tiempo, por el esfuerzo, por la atención, por los cuidados brindados. Ese es el complejo Pygmalion. Uso, sabiendo, que no hay exactitud, ni certeza, el término, enamoramiento. Entonces, lenguas sajonas, aunque esto es un término que proviene del latín clásico, se usa más en, en inglés, se usa mucho el término, infatuación. Infatuación. Te enamoras de una persona, o quedas prendada de esa persona, infatuada, de una persona, que de alguna manera, es tu obra. Ese es el complejo Pygmalion. Ya vimos cuál es el efecto Pygmalion. Las expectativas de un educador, y, y, tienden a cumplirse sobre el desempeño, el rendimiento, de la, de las personas que están a su cargo. Eh, y ya conté también la historia de Pygmalion. En estos tiempos, lo mismo de fútbol, que de la controversia política, inclemente, eh, sin tregua, y tan agresiva que se torna, porque se llega al fanatismo, yo les recomiendo que vuelva a los libros, eh, eh, y vuelva al cine, y vuelvo a recomendar una película, My First Lady, Mi Bella Dama, una película, eh, que habla del complejo Pygmalion. El profesor de fonética, Henry Higgins, eh, hace una apuesta con el coronel Pickering, otro experto en fonética, del que, de que él puede, es capaz, de enseñar a pronunciar, de la manera más elegante, fina, selecta, la lengua de Shakespeare, a una rabalera, a una vendedora callejera de flores, a Eliza Dolevo. Entonces, la convivencia, de un aristócrata, experto en fonética, con una rabalera, a lo largo de semanas, eh, genera una infatuación. no hay, no hay, este término me parece adecuado, porque aquí no hay, eh, eh, romance, en el sentido convencional, no hay, eh, relación sexual, como consecuencia, como, como efecto directo, no, simplemente, está aprendado, el profesor, experto en fonética, Harry Higgins, eh, representado por el maravilloso actor, es Harrison, de Eliza Dolevo, representada, actuada, por la maravillosa, Audrey Hepburn. Entonces, mi bella dama, My Fair Lady, película de 1964, constituye, un ejemplo, de lo que es, el complejo, Picma León, pero me atrevo a decir, que hay otro, todavía mejor, aunque no tiene, la música hermosa, de, de My Fair Lady, tenemos, educando a Rita, una película, de 1983, es británica, lleva, en, en los papeles estelares, a Michael Caine, y a Julie Walters, es la historia, de Susan White, una, humilde, eh, estilista, peinadora, cortadora de cabello, casada con un obrero, que, le da por leer, es literatura chatarra, lo que ella consume, pero lee, todos los días, y, luego, encuentra un anuncio, de una prestigiosa universidad, londinense, en sus cursos, de extensión universitaria, un curso de literatura, impartido, por el eminentísimo, doctor, Frank Bryant, representado, por Michael Caine, y ella se inscribe, y llega, con su desparpajo, con su naturalidad, con su rusticidad, a la búsqueda, del, del profesor, y le presume, todos los libros, que ha leído, la verdad, es basura, pero lee, sin embargo, el profesor, está obligado, a atenderla, al principio, le da un trato, displicente, una consideración, desdeñosa, pero, tiene la obligación, de atenderla, y va descubriendo, como, sus ganas, de aprender, el amor, por el saber, se manifiestan, en esta peinadora, llamada, Susan White, y que, prefiere que le llamen Rita, porque así se llama, una escritora, de literatura chatarra, a la que admira, ella, provoca, una infatuación, en el profesor, eminente, que llevaba, en su vida personal, pues, una existencia desgraciada, una mala relación marital, alcoholismo, desdén, por la labor académica, entonces, se va, se ve, en la película, lo que se llama, Complejo Picmalión, y es una relación, que no se traduce, en relación amorosa, y menos sexual, pero, hay una infatuación, maravillosa, vea esta película, insisto, busque, educando a Rita, es una película, en 1983, con Michael Caine, y Julie Walters, esto representa, muy bien, el, el, el efecto, Picmalión, y sabe que, atrévase a infatuarse, con usted mismo, el más sano, de los autoerotismos, somos, decía mismo, Cervantes, que cada uno, es hijo de sus obras, es producto, de sus acciones, es efecto, de su trabajo, si Picmalión, pudo transformar, el marfil, inspirado en Afrodita, y creó, una maravillosa obra, Galatea, nosotros, podemos transformarnos, nuestro propio ser, nuestra persona misma, hay que trabajarla, a diario, cultivar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, a diario, es el más sano, de los autoerotismos, yo estoy convencido, de lo que decía, Tony de Melo, en realidad, el amor, es un egoísmo, 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 y el secreto, para aceptar, y más tarde, para amar, a otras personas, implica, la aceptación, de uno mismo, y el amor, por uno mismo, a cómo puedes dar, lo que no tienes, exactamente, así de simple, hay un comentario, bueno, más bien, una petición, que te hace Alma Rosa Pérez, dice, ayer escuché, una brevísima conversación, de Pepe Gor, con George Steiner, esto, en el gol cuántico, me gustaría saber más, acerca de este hombre, creo que el maestro Toñito, en la sección del contexto, del texto, pudiera, hablar un poco más, en Galo, por seguro, es José Gordon, al que yo, admiro mucho, es un maravilloso, divulgador científico, trabaja, desde hace años, en el canal 22, y hay muchos materiales, audiovisuales, de él, en Descarga Cultura, el sitio, de la UNAM, José Gordon, perdón, me van a decir, que estoy afianzando, estereotipos, un gordito, Bonachón, de una erudición, pasmosa, que es una delicia, escucharlo, y el otro señor, pues es un gran filósofo, George Steiner, de él, nada más he leído un libro, pero un libro, que para mí, es de cabecera, sobre los maestros, y con mucho gusto, voy a abordar ese tema, de hecho, hace ratito, ya estando aquí, en el estudio, me di cuenta, de la petición, y es una petición, de esas, que dan gusto, que no se me olvida, que también haya, otras peticiones pendientes, pero, pian, pianito, ahí vamos. Excelente, Toño, algún punto de contacto. Antonio Álvarez Mesta, arroba hotmail.com.